de nadie, mujer que solo propiedad de ella y el aire. No entiendo, no entiendo nada. ¿Cómo supo dónde encontrarme? ¿Cómo sabés que vino por vos? Entonces, ¿a qué va a venir? Shh, cállate que está hablando con Raquel, escuchemos. Pensar que sos la jefa de enfermeras de ese hospital. ¿Cómo pudiste caer tan bajo vos? Shh, ¿qué? ¿No sé de qué estás hablando? ¿No sé de qué viene? Y se planteó a esta hora y en el lugar donde vivo. ¿Viene que no te desvergüenza vos? ¿Pero qué es lo que querés, nené? Ya, primero empapelaste el hospital con esas calumnias y después te metes con mi hija. Mira, ya te dije, ya te dije que yo no tuve nada que ver con esa pegatina de ese panfleto. Te lo dije una vez, te lo voy a decir cien veces hasta que entiendas. ¿Qué miras? ¿Qué miras? Si tienes un poquito de dignidad, mirame a los ojos cuando te hablo. Sí, te miro, te miro a los ojos. Ya te dije, no tengo nada que ver con eso. No, basta, no vengas otra vez a replantearme lo mismo, lo mismo, una y otra vez, basta. Mentís, mentís. No, 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 no miento. Claro, vos sos un angelito del cielo, que cae del cielo, pero yo no voy a entrar en esa, ¿eh? Yo no voy a entrar en esa, mirá. Mi hija se va a casar con Rafael porque lo ama y porque es una mujer con todas las letras, aunque vos no lo creas. Por favor, yo nunca dije lo contrario. Yo no tengo nada que ver con lo que vos estás pensando. Nunca dije nada, no me metas en historias con las que no tengo nada que ver. Te pido, por favor, nené, estás muy confundida. ¿Por qué venías acá? ¿Qué te crees? Que me tratás como una loca, ¿me? Mira, yo no te voy a permitir que manches el casamiento de mi hija con tu mentira, ¿me entendiste? No te lo voy a permitir. Yo no te voy a permitir que vengas acá a hacerme esos planteos. No te lo voy a permitir, estoy harta. Yo no dije nada de tu hija, nada. ¿Me entendiste? Así que te vas porque ya te tuve bastante paciencia. ¡Fuera! ¡Fuera, nené! Nené, mucho cuidado conmigo, Raquel Vidal. Nené, te voy a hacer sacar por la policía. ¡No te lo digo más! ¡Fuera! Chicas, chicas, ya pueden salir, Virginia. ¡Qué arpíesa, mujer! ¿Qué eres? Virginia, vení acá. Por favor, quédate en la habitación, yo ya vengo. Espera. Gracias por cubrirme, por no decirle nada a mi mamá. Yo no soy ninguna alcahueta, Virginia. Y lo último que quiero es meterme en tu vida, pero te estás equivocando. Sí, yo sé que no tendría que haber venido a ver Irene. Irene, yo sabía cómo iba a terminar. No, yo no me refiero a lo de Irene. La verdad que eso es asunto tuyo, pero lo que no entiendo es por qué no lo blanqueás, por qué te escondés, por qué no se lo decís a tu mamá. ¿Es cierto lo del casamiento? Sí, me voy a casar. Sí, te vas a casar teniendo esa historia con tu amiga. Sí, bueno, no sé. Yo tengo un lío en la cabeza. A veces no sé ni quién soy. Perdóname, Raquel. No está bien. La verdad es que cada uno hace lo que puede con su alma. Pero lo que te voy a pedir es que la contengas a tu mamá, porque no tengo por qué soportar que venga a hacerme todo este tipo de planteos, ¿me entendés? No lo merezco. No, está bien, está bien, tenés razón. Yo voy a hablar con ella. No te va a molestar más, te lo prometo. Bueno, tomo tu palabra, ¿sí? Sí. Nos vemos mañana. Sí. Mamá, ¿qué haces, despierta? Te dije que no me esperaras. Es que no me podía dormir. ¿Cómo te fue? Bien, muy bien. Bien, los tíos de Rafael son un plato. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y los invitaste a comer? Sí, por supuesto. Me dijeron que sí, que no va a haber ningún problema. Así no van a poder venir al casamiento, porque son muy viejitos y viven muy lejos a esa hora, ¿viste? Venir. Son muy viejitos. Sí, sí. La tía casi no puede caminar. Pobre. Pobre, ¿no? Que está enfermucha. Enfermucha, sí. Pobre. Bueno, me voy a acostar porque tengo muchos sueños. ¿Por qué me mentís? ¿Cómo? Te llamó Rafael y no tiene ningún pariente en Villa Vallestad. ¿Por qué me metiste? ¿A dónde fuiste? Ah, me fui a caminar. A caminar porque estaba pensando un poquito. ¿Qué pensaste? No, no, no. Estaba pensando, estaba pensando que estaba más. ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? ¿A qué hizo por ahí? ¿Qué hizo por ahí? No, mamá. No, mamá. Eso es lo que seas. Una parra de tíra. Por favor. Un asqueroso que es para hacer. Eso es lo que soy. Suas una degenerada, vos. ¿Qué vas a buscar? ¡Me he acabado! ¡No queríste, te voy a matar! ¡Listo! ¡Levantate! 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 ¡Pedí perdón! ¡Es una enferma! ¡Es una enferma! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Rezá! ¡Rezá! ¡Resá! ¡Padre, muerto, que estás en la fiesta! ¿Virginia? Hola. Irene, ¿qué haces acá? Vine a darte una sorpresa. ¿No te gustan las sorpresas? Sabes perfectamente que mi mamá trabaja en el hospital y no es conveniente que nos veas juntas. Bueno, disculpame. Lo que pasa es que me quedé pensando toda la noche en vos y te quería ver. Está bien, no va a poder ser. ¿Por qué tenés puesto anteojos cuando está todo nubla? ¡Dáme los anteojos! Te los voy a dar cuando me veas quién te hizo eso. Nadie me lo hizo. Me golpeé con la punta de la alacena. ¿Qué fue? ¿Fue Rafael? No, nada que ver. Te estoy diciendo la verdad. Me lo hice yo misma. Me golpeé con la punta de la alacena. Mentira. ¿Qué te quiso violar? ¿Qué está enfermo este tipo? ¿Por qué te hace eso? Basta. Basta. Y no te aparezcas nunca más por el hospital. No quiero que nadie nos vea. ¿Hasta cuándo vas a ocultar lo que sos, Virginia? Soy una persona normal. Eso es lo que soy. Las vías están abajo, los sueros arriba. ¿Y cómo debe ser? Estaban ahí. Yo los puse. Así tiene que estar. ¿Qué pasa? Que a todo el mundo está de petejo. Yo no sé. Son comunistas bolcheviques, tanto contentos. Nadie respeta la autoridad. Y vos sacaste esos anteojos. ¿Qué hacés? Con desolentes oscuros vestida acá adentro. ¿Qué? ¿Querés que todo el mundo vea la paliza que me diste? Que lo merecías. No es viada por sucia. Me mentiste. Andá y maquillaste ese ojo. Es peor si me lo maquillo. Bueno, decí que te golpeaste. ¿Por qué me mentiste? Eso es una mentirosa voz. Con estos anteojos ridículos. Acá mirándote decí que te golpeaste y ya está. Más ridícula sos vos con ese trajecito de los años 50 y nadie te dice nada. ¡Millate! ¿Por qué hablas esas cosas? ¿Me vas a dejar morado el otro ojo, mamita? Sucia mentirosa. Una y mil veces te voy a pegar más y más y más para sacarte derechita voz. ¿Entendiste? Dame, por favor, los anteojos. No quiero. Me da vergüenza que me vean así. Nene, antes de ir a hacer la ronda necesito que vayas a hemoterapia porque están necesitando a alguien que los ayude. No dan abasto. Muy bien. No sé qué pasa aquí. Nadie trabaja. Yo no sé. Alguien tiene que poner orden aquí, me parece, ¿no? ¿Virginia? ¿Sí? ¿Estás bien? Sí, todo bien. ¿Y por qué tenés puestos esos anteojos? Una irritación en los ojos, nada más, Raquel. Permiso. ¿Una irritación en los ojos? Sí, siempre me pasa a esta altura del año, la... El polvo, la alergia. Mirá, Virginia, yo vine a verte porque necesito aclarar algunas cosas. Sí, decime. Anoche llamé a tu casa y hablé con tu mamá. Y me preguntó si estábamos juntos. Y después me salió hablando de unos parientes míos de Villa Ballester. Sí, me lo comentó mamá esta mañana. Lo que pasa es que cuando yo le avisé a dónde iba, ella estaba tejiendo. Y cuando teje, siempre como tiene que recordar los puntos... Virginia, ¿dónde estuviste anoche? Me fui al cine con una amiga que vivía en Villa Ballester. Por eso se confundió. ¿Seguro que me decís la verdad? Sí, claro. Mirá, Virginia, que nosotros nos vamos a casar y no tenemos que tener secreto. Tenemos que decirnos la verdad, por favor. Sí, yo no tengo secretos para vos. Fui al cine con una amiga. ¿Así que te estás haciendo el valiente por ahí, vos? Irene, por favor. No, 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 déjame a mí. ¿Qué pasa? Irene, por favor, te lo estoy pidiendo, basta. Vos no sabés quién soy yo. Pero yo conozco muy bien a los enfermitos como vos, ¿sabés? Por favor. Sóltame. Yo a los bachitos como vos los conozco muy bien. Decime la verdad. ¿Vos le pegaste a Virginia? ¿Vos tuviste la mala idea de tocar a mi chica? No, 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 no ¡Gracias!